Y los 10.000 de talento, ahí está, 10.000 de lúmero, hoy busco otra vuelta, 15.000 de lúmero 3, los 10.000, 10.000 de lúmero 1, todo firme, y los 10.000 de talento, los 10.000 de lúmero 2, 10.000 de lúmero 2, hoy busco uno más, 15.000 de lúmero 3, 10.000 de lúmero 1, todo firme, y los 10.000 de talento, uno más, los 10.000 de talento, son para cualquier lugar, gracias, 10.000 de lúmero, hoy busco otra vuelta, 15.000 de lúmero 3, todo firme, 10.000 de lúmero 1, y los 10.000 de talento, para quien me levante la mano, gracias. Y bien queridos amigos, hemos llegado a la novena carrera, Copa Chalder, homenaje a Pato Domínguez. Por el partidor número uno lo va a hacer Corre Lola, por el dos talentoso y por el tres salvación. Por el partidor número uno, Corre Lola con la monta de Franco Herrera, viene del Estudio La Ramona y corre con chaquetilla amarilla y negro, es de San Vicente. Por el partidor número dos lo hará talentoso, viene desde San Luis Capital, del Estudio de Cristo, y lo monta Nahuel Benítez, corre con la chaquetilla negra y cierra este partidor salvación con la monta de Rubéncito Machuca, Estudio La Unión y viene del Barrio La Feria. 58 kilos para Franco Herrera, Nahuel Benítez y Rubén Machuca, Copa Chalder, homenaje a Pato Domínguez. Sin la presencia de él, por supuesto, porque ha desaparecido físicamente, lo seguimos teniendo acá en su propia cancha. Querido Pato, nos deja una sonrisa a través de estas imágenes que ustedes podrán estar viendo y es la Copa de Charlinger, homenaje a Pato Domínguez. Corre Lola, talentoso, salvación. Los caballos ya están en sus partidores y vamos a ver la carrera. Que largo, el clásico, homenaje a Pato Domínguez, 320 metros. Vamos a ver la carrera, vamos a ver la carrera. ¡Gracias! 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 Tengo que venir de Afer, pero bueno, alcanzamos ganas, gracias a Dios. Sí, te ganas, ¿eh? Venir sin quedarse con este triunfo que es la Copa Challenge, homenaje a Pato Domínguez, qué orgullo para ustedes, ¿no? Lo conocieron. Sí, lo conocieron, lo conocieron. Hemos venido ahí, dos casas, todo. Y vinimos, y bueno, después, bueno, un par de caseras que venimos por atrás, cosas que, mala suerte, mal de todo. En fin, en el pasado, el otro día, tuvimos un poco de hoy y nos corrimos y yo no podía viajar, pero, como le dije a Dario, hace cuenta que esto ya le llevo y yo le confieses plena. Y bueno, hoy vinimos tarde porque tenían que trabajar, pero bueno, esto... Bueno, pero se van con un triunfo. Sí, gracias a Dios, teníamos mucha la confianza, sabemos lo que es ella, lo que es Pepe, lo que salió, pero nosotros, es un lujo, es de uno, o sea, es lo que queríamos siempre. No, exacto. De confianza y lo que saben ellos, y bueno. Y esto, para mí, es todo. A mí no me importa jugar plata. Para mí, mientras gane, le llevo y... demasiado. Y que termine esa hora. Y este triunfo, dicen ahí para los chicos que están siempre. Están siempre. Están siempre. Están siempre. Están ahí los chicos. ¿Con quién la querés compartir? Yo con ellos, porque gracias a ellos, la llevo, es lo que es. Ellos se dedican todo el día a eso, y bueno, nosotros venimos cada 15 días. Claro, claro. Cuando se puede. Querido amigo, felicitaciones el país que te va a estar viviendo por este gran triunfo. Por haberse quedado en la Copa Chávenga. Y bueno, ¿a dónde se llevan este triunfo? A Ámbul. A Ámbul. Muy bien. Felicitaciones por esto. Estamos lejos. Pero bueno, se llevan algo. Vale la pena. Seguro. Vale la pena. Gracias. Felicitaciones. No.